Lea ahora el principio de contiguidad espacial. Este principio plantea que cuando una imagen tiene textos, lo que debemos de hacer es relacionar las palabras casi que en el mismo espacio donde está ubicado esa parte del texto que queremos explicar o a la que nos estamos refiriendo. En el ejemplo vemos que las descripciones están integradas con la misma imagen. Es decir, por ejemplo, si mira la cabeza de la tortuga, inmediatamente está la descripción en texto. Es el principio que aplica sobre todo a la hora de crear infografías. Algunas veces es imposible ubicar el texto en la misma imagen, en el mismo espacio de la imagen. En ese caso se puede relacionar la imagen en la parte superior y las descripciones en la parte inferior. Algunos manuales de electrodomésticos, por ejemplo, aplican mucho eso. En la parte superior representan las figuras y las partes y en la parte inferior el respectivo texto de cada una de las partes de que está compuesta la figura. Gracias. 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 Gracias.